Vamos a defender la enmienda a la totalidad, la devolución al gobierno de la enmienda a la totalidad de la sección 60, entre otras cosas porque no estamos de acuerdo con el planteamiento que se hace en la misma. En primer lugar, porque seguimos sin tener una traslación de lo que se supone una recuperación económica de la que el gobierno hace gala de forma permanente hacia los colectivos que más han sufrido en sus carnes y en sus condiciones de vida, las graves condiciones que ha traído la crisis a este país. El que en estos momentos sigamos sin hacer un esfuerzo presupuestario para conseguir una revalorización de las pensiones al menos similar al incremento del IPC hace que los pensionistas pierdan poder adquisitivo y evidentemente hemos presentado una enmienda que ha sido vetada para tratar de que el esfuerzo presupuestario se realice en ese sentido, que no implica ningún tipo de populismo ni otros epítetos que ha utilizado el portavoz de Ciudadanos, sino que se implica una mayor sensibilidad social con respecto a esos colectivos. En segundo lugar, no nos parece tan poco oportuno o consideramos que es necesaria la devolución de esta sección porque las previsiones de ingresos, mejor dicho, de la seguridad social siguen siendo excesivamente elevadas. Se ha denunciado por distintas instituciones, entre ellos la AIREF, y eso hace que nos encontremos con un escenario nuevamente de déficit de la seguridad social en los próximos años al que deberíamos estar enfrentando con una mayor contundencia en estos momentos. Y para señalar, y ya con ello concluyo, las enmiendas que hemos presentado al respecto y que todas ellas no serán objeto de discusión porque han sido vetadas de antemano, ejerciendo democráticamente el derecho del veto, parece ser. Hemos presentado revalorizaciones a las pensiones contributivas por un 1%. Hemos incluido algo que es bastante más invicioso que lo que se plantea en el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular en términos de permiso de paternidad y maternidad para que estos sean iguales e intraferibles y pagados al 100% a ambos miembros de los padres y madres. Hemos incluido una previsión de ingresos para atender la insuficiencia financiera de la que históricamente viene haciendo gala la atención a la dependencia, con lo que todo eso genera en términos de frustración para aquellas personas que esperaban esa ayuda social para poder mejorar sus condiciones de vida y la de su entorno familiar, que eso es también muy relevante. Y hemos planteado también una revalorización de las pensiones no contributivas y de las prestaciones asistenciales, que esas sí nos parece que siguen siendo especialmente insuficientes y necesarias de mayor atención y solidaridad social. Muchas gracias.